Para calibrar el sensor de masa y humedad de manera sencilla en una cosechadora Yondir WIT con monitor 2630 de serie, es ir al menú. Y en el menú entramos en la sección de cosechadora. Al entrar en cosechadora veremos todas las funcionalidades con los diferentes iconos. Entonces entramos en el menú de calibraciones y en esta sección podemos, si queremos, sincronizar la documentación Green Star con lo que está cosechando. Es decir, lo que metemos como documentación en el sistema GS3 aparecerá aquí. Y una vez que estamos aquí entramos en masa y humedad. Si tenemos un medidor de humedad de nuestra cosecha y difieren sus datos de lo que está dando la cosechadora, es aquí donde tendremos que ponerle el dato de qué porcentaje difiere. Un 1%, un valor, o dos valores, o tres valores. Si nuestro sensor, que debería estar debidamente calibrado, marca 12% de humedad, por ejemplo, y la máquina marca 10% de humedad, tendremos que pulsar el valor 2 para que ella corrija lo que considera más dos puntos, para que coincida con la realidad. Así corregiríamos el medidor de humedad. Si lo que queremos es corregir el medidor de masa de una manera sencilla, entramos en Calibraciones de nuestra cosechadora y aquí nos darán las diferentes calibraciones que tenemos por delante. En Volumen de cosecha, es aquí donde tendremos que entrar, pulsamos en el botón B, y es este valor que tenemos aquí, 652, el que la máquina considera para calcular cada uno de los golpes que recibe su sensor de masa y tendremos que decirle si es o no es ese valor. Si hemos hecho los cálculos correctamente y siguiendo una regla de tres sencillísima, si nuestro valor está muy alejado de la realidad, podremos corregir el valor y entonces introducir el valor que corresponda, en este caso, por ejemplo, 565. Una vez que hemos introducido el valor, basta con dejarle dentro y dejar que la máquina funcione de manera normal para poder hacer un mapa de masa y de humedad a partir del GS3 en nuestra sección, teniendo en cuenta todos esos valores que hemos metido y esa corrección de valor. Entonces, a partir de ahora, la masa la hará teniendo en cuenta esa corrección que hemos hecho. Si queremos humedad, nos mostrará el mapa de humedad, si queremos el mapa de rendimiento, más para, perdón, el mapa de rendimiento. Entonces, a partir de aquí, ya sí podemos marcarle en un mapa de colores y que nos indique entre qué rangos queremos que nos hagan los colores de nuestro mapa de cosecha, por ejemplo, entre 5.000 y 2.000 kilos. Y estará aquí documentando con un mapa de colores alrededor de nuestra cosechadora y teniendo en cuenta esa corrección de masa que hemos introducido, con una simple regla de tres.